¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y al nuevo DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a empezar la nueva historia y la vamos a vivir todos juntos aquí en el canal, así que espero que dejes un buen like en este vídeo porque realmente merece muchísimo la pena y vamos a ver escenas CGI como nunca antes hemos visto. Además, lo vamos a separar en dos partes, ¿vale? Vamos a separar esto en dos partes, estoy con nuestro personaje, oh yeah, alright, alright, aquí lo tenéis, nuestro personaje con el traje de Goku preparado para liar la parda y me gustaría deciros una cosa muy importante y es que vamos a estar jugando en el canal de Twitch, ¿vale? Vamos a estar jugando en el canal de Twitch a Dragon Ball Xenoverse 2, vamos a estar disfrutando de las aventuras de Goku, como siempre, jugando este DLC, haciendo misiones más adelante, primero os voy a subir los vídeos, pero por las noches podéis verme jugar en el canal de Twitch Xenoverse y juegos que no son Xenoverse, lo tenéis en la descripción y si no, en Twitch me buscáis como DBZMark y ahí me encontraréis, ¿no? Creo que es algo realmente increíble y que todo el mundo nos está siguiendo, ayer nos siguieron casi 100 personas, os animo a todos los Saiyans a que nos sigáis en esta gran aventura increíble. Bien, gente, vamos a dividir esto en dos bloques, que es el bloque del torneo de poder y el bloque de Yanemba, ¿vale? Fu nos dice, hola, me alegro de que estés aquí. Bueno, ¿qué te parece? Una falla temporal increíble, ¿eh? Al otro lado te espera una novia temporal alternativa. Ah, ahora me acuerdo, la callosín del tiempo y los demás estaban buscándote. No sé por qué, con un guerrero tan fuerte como tú a mi lado seguro que podré obtener aún más energía. Un patrullo del tiempo como tú se ve obligado a ocuparse de una falla temporal tan grande, ¿no? Bueno, supongo que, bueno, aquí nos está hablando Fu y vamos a ir con la patrulla del tiempo. En un principio, creo que el nivel que tengo de personaje y los objetos que tengo del personaje me van a permitir poder, sin ningún tipo de problema, ganar la escena y ganar el combate, ¿vale? Pero todo será verlo. Esta es la nueva historia del DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2, donde estoy muy contento de estar con ustedes. Parece que estáis aquí todos. ¿Cómo que todos? ¿Dónde está Trunks? ¿No se había ido a cumplir una misión o algo así? Ahí tenemos a Fu. Creo que hay tiempo de esperarlo, ¿no? Hay tiempo de esperarlo. Vamos a seguir adelante, ¿no? ¡Joy! Creo que tienes razón. Vale, os informo ahora mismo. Tenemos aquí a Fu. Parece que ha abierto una nueva falla temporal aquí en Conton City, donde está Fu un poquito mosqueado. Vale, atención. A ver si nos concentramos, ¿vale? Bueno, entonces el culpable de abrir la falla... ¿Fu? Exacto. Solo me viene un nombre en la cabeza. En fin, me gustaría que lo investigaras. ¿Qué es lo que ha provocado Fu, por así decirlo, no? Como es una falla temporal, se supone que la línea temporal verdadera no se habrá visto afectada. Quizá deberíamos pedir ayuda a otros guerreros, ¿no? No, aunque la línea temporal no se haya visto afectada, si alteramos muchas cosas, puede haber algo. Puede haber algo. Puede aprovecharlo Fu, eso es cierto, ¿eh? Fu puede aprovecharlo. Fu puede aprovechar nuestra bondad de Saiyans, ¿no? Sé que no es lo ideal, pero quiero que por ahora hagas lo que puedas sin ayuda. En cuanto Trunks cumpla su misión, te diré... Le diré que te ayude. Cuento contigo. Ojo, cuidado, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Y las... Increíble esta escena TGI, tío. Increíble. Tus movimientos no funcionarán conmigo. Están en el torneo de poder, ¿eh? ¿Quién será mi próxima cobaya? Te elijo a ti. Increíble. Increíble. Conton 7 es ideal para hacer experimentos interesantes. Sigamos probando. ¡Dios! Las escenas son brutales, gente. Son brutales. Brutales las escenas. Mirad a topo hakaishin. Mirad a topo hakaishin. Está acabado, Vegetta, ¿eh? Está acabado. Como no vayamos nosotros a partir la pana, wey. A partir la pana, Vegetta está completamente acabado. Los saiyan sonidos jamás serán vencidos. Fu y el futuro dios de la destrucción. Madre mía. No mames, no mames, wey. Hola, qué poco que tengo, ¿no? Me está haciendo daño, ¿eh? ¿Va por mí? ¡La vida azul! Medita Shao. Kia a tope. Rugido gigantesco. No le he quitado nada, gente. No le he quitado nada. Me ha roto la resistencia. Vale, bajo para abajo. La cosa va a ser complicada, ¿eh? Vale, tengo un james adivino. Venga, te lo comes. No le hemos quitado apenas nada, ¿eh? Tenemos curas, por así decirlo. Tenemos curas, ¿eh? Tenemos un Super Saiyan Blue para enfrentarnos a topo. Pero topo está... Bastante fuerte, ¿eh? ¿Otra vez? Vale, vamos con visualización divina. Vale, me está haciendo... Me está haciendo topo... Gastar toda mi energía, ¿eh? Vale, vamos a intentar hacer combos. Vamos a intentar ganar. Vale, vamos a intentar ganar. Va a ser complicado, ¿eh? Uf, me está haciendo bastante daño. Espero que Goku me pueda ayudar. Porque con el Blue Evolution... Con el Blue Evolution es que a mí no me... Vale. Está... Está cantando, ¿eh? Mira, me lo he esquivado porque Dios... Dios no ha querido darme. Visualización divina. Le he dado. Le he dado, 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 ¿eh, gente? Confirmamos. ¿No le he quitado absolutamente nada? Se levanta Bejira. Se levanta Bejira. Bejira, come on in the rescue me. Ostras. Bejito Somodo. Vale, me enfrento y voy a topo. Me enfrento y voy a topo, gente. Somos la Super Saiyajin Bluta. Chikara, ni se te aro. Super Saiyajin Bluta, chikara. Ni se te aro. Viene por aquí Transa. Otra vez, ¿eh? Vale. Voy a intentar. Voy a intentar. Lo que no está escrito, gente. Voy a intentar lo que no está escrito. Ahí vamos. No le he dado a nadie. Ahora sí. Ven aquí, Vegetta. Vale. Vegetta tiene que quitarse ese control mental, ¿eh? Vegetta tiene que quitarse este control mental. Chikishou, chikishou. Me encanta. No. Fuera. Vale. Lo tengo. No le he dado. Eso es una pelea de yo contra Vegetta. Eso es una pelea de yo contra Vegetta, ¿eh, gente? No. Chikishou. Super Saiyajin Bluta, chikara. Ni se te aro. Vamos. Vamos. Madre mía. Está la cosa chunga, ¿eh? Está la cosa chunga. Ven aquí, Vegetta, hombre. No le he dado. Perfecto. Vamos a ver la escena porque la escena promete ser apasionante cuanto menos. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Chikishou. Orego. Madre mía, Vegetta. Increíble. Dan un poco de torneo de poder. Podrían haber dado más, pero dan un poquito. Garligon. Madre mía. Durísimo. Durísimo, gente. Durísimo. Durísimo. Durísimo lo que estamos viendo. Durísimo. Me encanta. Me encanta. No ha acabado esto. Tresuma a Jiren ahí. A Jiren y a Fu, ¿eh? A Jiren y a Fu. Ojo, cuidado, porque no ha acabado la cosa. Me parece realmente increíble. Me está haciendo unas cosas raras. Fu. Bueno, eh... Me estás cabreando ya, ¿eh? Fu. Está confiante, ¿eh? Está confiante este hombre. Vale, está confiante. Nosotros también estamos confiantes. También estamos confiantes nosotros, ¿eh, gente? Su cosa sería Jim Bluta. Vale. Nosotros también estamos confiantes. Me lo ha quitado. Es que no para de teletransportarse. Vale. A mí también pa' Torora ni ta' Me pa' Tororo. Ta' Me pa' Torora ni ta' Me pa' Tororo. Compañero. Fu. Está fuerte el señor Fu, ¿eh? Estamos sin el Super Saiyan y sin nada. Lo hemos perdido. Aquí vendría muy bien el Ultra Instinto. El Ultra Instinto vendría muy bien. ¡Ay! ¡Anda! ¡Se pira! Vale, vamos a por Jiren. Jiren está por ahí ocupado. Vale. Creo que han nerfeado carga máxima. ¿Puede ser que hayan nerfeado carga máxima? ¿Es posible? ¿Sepa posible? ¿Sepa posible que hayan nerfeado carga máxima? Creo que a Jiren lo vamos a eliminar. Vale. Rugido gigantesco. Más que nada esto lo hago para que veáis realmente como es la escena de esto, ¿no? Que es realmente increíble. Pues bueno, esta parte de la historia ya la hemos completado. Además, en modo Z. Nos han dado un diseño número 87. Esto, ahora mismo, lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like. Seguidme en el canal de Twitch, en Instagram y en Twitter. Lo tenéis todo en la descripción, sobre todo en Twitch, donde estamos jugando todas las noches a cualquier videojuego, sea de Dragon Ball o no. Aunque, lógicamente, ahora se vienen muchas grabaciones de Dragon Ball. Esta noche a lo mejor juego al Harry Potter o al Dokkan. Pero quiero que me sigáis en el canal de Twitch como hicisteis ayer, antes de ayer y hoy. Gracias por estar aquí. Darle al botón de like, activad la campanita porque nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!